¡Suscríbete al canal! Un saludo muy, muy especial para todos ustedes aquí en cabina que me acompañan durante estas cuatro horas de programa. Y los buenos días para el país. Me quiero referir al anuncio de que fue suspendido momentáneamente el carnet fronterizo que al parecer no, según las autoridades todavía no había sido expedido. Pero, sin embargo, vimos en diferentes medios, principalmente en las redes sociales, que sí había un carnet físicamente había un carnet. Por lo menos vimos uno. No sé si ese carnet era el primer carnet que se hace siempre en estos casos, un poco para de ejemplo, para ilustrar. El asunto es que sí, pues, circuló masivamente un carnet. Específicamente, Julieta, el carnet del residente fronterizo. El habitante fronterizo. El habitante fronterizo. Y sobre ese término es que me quiero... Se le estaría pidiendo para ilustrar a la gente, a haitianos que viven en la zona fronteriza y que cruzan con frecuencia a hacer negocios en República Dominicana, pero que no le da una residencia permanente en territorio nacional, sino que vienen, compran y tienen que volver a su país. Así es. Pero era para identificarlos. De eso se trata ese carnet, como una manera de identificar a esa cantidad de ciudadanos haitianos que vienen diariamente a la frontera a hacer negocios, a participar en el mercado binacional, ya sea para comprar o para vender sus productos. Mayormente comprar, ¿verdad? Porque es más lo que se compra que lo que se vende, aunque sabemos que desde Haití viene mucha mercancía también, en producto de las donaciones que hacen diferentes países del mundo a ese país de Haití. Me quiero referir al término habitante fronterizo. Las razones por las que se sacó o se dice que se suspende la emisión del carnet no queda muy clara, no queda muy clara. ¿Por qué no se va a hacer? El director de prisiones dice que es por la situación que está pasando Haití, todos sabemos los problemas sociopolíticos que vive esa nación. Ahora bien, ¿por qué a un carnet que lo que busca, además de identificar a las personas, tener algún control, regularizar de alguna manera, y que además, como bien señaló el director general de prisiones, es un carnet que no te permite pernotar en el país, sino que tú vienes, haces tus negociaciones y luego te vas. Entonces, ¿por qué ponerle habitante fronterizo? El habitante es aquella persona que vive habitualmente en un país, en un territorio. Y vivir implica pernotar, implica que usted ahí desarrolla todas sus actividades comerciales, sociales, familiares, que vive ahí, duerme, cada mañana se levanta a trabajar, en ese territorio. El habitante, bueno, comparto tu inquietud, Julieta Tejada, comparto tu inquietud como Dominicana Auténtica. Una autorización hecha de esta manera, lo que hace es entonces reconocer que esa persona vive allí. Y si vive allí, puede hacer lo que quiera hacia atrás y hacia adelante. Ahora, ese calificativo también implica la palabra residente. Julieta, mira, el ministro de Interior y Policía hace uso para emitir ese carnet, lo basa, en la ley 285-04, en una resolución que fue firmada, por cierto, por José Ricardo Taveras, cuando fue director general de Migración, y específicamente define, en uno de sus considerandos, como trabajador fronterizo, lo especifica diciendo, se entiende por habitante fronterizo, de las comunidades fronterizas, aquellos extranjeros de nacionalidad haitiana, que desarrollan actividades no laborales, dedicados a faenas de pequeño comercio, que residen en áreas fronterizas, limítrofes al territorio nacional, y que ingresan al país, se entiende perfectamente que es fuera que residen, dentro del perímetro de la frontera, debidamente autorizados a realizar actividades lícitas y productivas, regresando diariamente a su lugar de residencia, artículo 36, ordinal 6 de la ley 285-04. Si la ley establece ese término, entonces, yo pienso que hay que buscar un bajadero, y hay que reformular ese término. Ahora que se ha suspendido la emisión de esos carnets, yo pienso que es momento para que analicen las autoridades bien ese término. Ya don Álvaro también lo ampliaba. ¿Le podríamos poner un carnet para el comercio fronterizo? Usted le puede poner un carnet de permiso comercial, permiso para comercio binacional en la frontera. Usted le puede poner muchísimos nombres, identificar ese carnet de diferentes denominaciones. Pero ahora, usted darle la categoría de habitante fronterizo a un ciudadano que vive en otro país, y que lo que viene es hacer negocios al país... Pero el orden de la es implícito que vive en la frontera de aquel lado. Sí, sí, obvio que son los que viven de aquel lado. Porque me imagino que a los que viven en pedernales, que son dominicanos, no le van a dar un carnet de habitante fronterizo. Exactamente. Porque lo da implícito la ley. Es un nacional haitiano que vive en comunidades de la frontera de aquel lado y que tiene un permiso para diariamente entrar y salir. Sí, sí, sí. Pero es que el permiso tiene que explicar en qué consiste. Porque es un permiso para hacer negocios, para intercambio comercial, lo que usted quiera. Lo acaba de decir. Pero no darle la categoría de habitante fronterizo. Porque cuando tú le estás dando una categoría, incluso a un habitante que pertenece a otro país... Pero está explicada qué significa esa categoría. Es que está incorrecto. Tú dices semánticamente. Está incorrecto. Pero tú dices semántica o jurídicamente. Porque es que un habitante es una persona que vive habitualmente en un territorio y que además forma parte de su población. Pero por eso te pregunto. Yo le pregunto a usted. ¿Es semántica o jurídico el problema? Pudiera ser en principio semántico, pero pudiera ser jurídico. Genera, José Luis, cierta confusión. Genera confusión. Genera cierta confusión. Si un habitante forma parte de una población... Escúchame, Julieta. Fíjate tú que nosotros tenemos que explicarlo en qué realmente consiste. Pero mucha gente no entiende eso. Entonces, genera confusión lo de habitante fronterizo. Por eso yo digo que pudiera ser comerciante fronterizo. Exactamente. Eso es un término que está acorde, que se ajusta, que no crea confusión, que no da brecha a nada. Pero un habitante... Porque yo le pregunto a usted... Por cierto, un paréntesis, Julieta. Para los que decían que este es el inicio del programa de la conspiración, de la fusión... No, eso no. No, no, no. No me refiero a ti. Me refiero ayer en las redes. Eso es un disparate. Eso lo firmó una persona que yo creo que no es sospechosa de ser entreguista, que es José Ricardo Taveras Blanco, cuando le tocó dirigir precisamente los destinos de la oficina de migración. Eso solamente quería dejar eso por adelantado porque hay quienes también han usado esa... Han salido a blandir, como siempre, esa bandera, ese recurso con respecto a ese tema. Esa no es una iniciativa de este gobierno. Eso existía ya. Estaba en programa. Sí, sí. Y no es único de este país. Yo he estado en San Diego, en los malls de San Diego, en los outlets de San Diego, donde ciudadanos mexicanos que viven en Tijuana, que están al otro lado del muro, van todos los días a trabajar... ¿Y cómo dice su carnet? Bueno, yo no sé si dice habitante en inglés, no lo sé. Tienen un paso. No sé si dice terrícolas, no sé si dice marcianos, pero jurídicamente, que es lo importante, le da el permiso diario de hacer esa actividad. Sí, es importante jurídicamente ese permiso. Ahora, lo que está incorrecto es la denominación que se le da a ese ciudadano que va a aportar ese permiso. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente un habitante es aquel que forma parte de una población y un ciudadano haitiano no forma parte de la población dominicana, a menos que no haya iniciado un proceso y haya tenido ya la categoría de que lo hayan nacionalizado o que tenga quizás la residencia definitiva dominicana, como pasaría con un dominicano que no es cierto que tiene la categoría ni forma parte de la población de Estados Unidos y por lo tanto hay que darle... No, usted para formar parte de una población determinada de un país, usted tiene que agotar un proceso que establece la ley y que entonces finalmente le dice bueno, ya usted es un ciudadano de Estados Unidos, usted es un ciudadano de la República Dominicana, usted es un ciudadano de Haití. Mientras yo pienso que esa denominación del carnet está incorrecta, está incorrecta y mi llamado es que en estos momentos en que ha habido una suspensión en la emisión de esos carnet, se revise esa parte porque me parece que crea confusión, como decía Rosendo, y puede traer problemas también en el futuro. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!